Este es Ali Champektas, de 30 años, cinco veces campeón alemán de fútbol para ciegos. En la pelota hay cascabeles para que Ali pueda escuchar dónde está la pelota en la cancha. Su arquero, su entrenador y un guía le indican dónde están tanto él como el arco para así poder marcar contra el equipo contrario. Te transmite libertad. No tener que sortear obstáculos, no tener barreras. Realmente estás viviendo el momento. Eso es lo que me encanta del fútbol, que logra eso en mí. Cuando encuentras algo así en la vida, cuando estás haciendo algo y todo lo demás a tu alrededor ya no importa, entonces creo que lo has logrado. En el fútbol para ciegos, la escucha es fundamental. Ali Champektas escucha la pelota que suena, oye a sus oponentes, oye a sus entrenadores que le indican dónde está el arco. Así puede correr, gambetear y marcar goles aún siendo ciego. Aquí todo está diseñado para poder jugar. Ambas bandas están cerradas y se trata de una cancha de 40 metros por 20 donde el único obstáculo son los oponentes. Es igual que si quieres manejar rápido, pero no puedes porque en la autopista hay un atasco. Pero si estás en un circuito de carreras, entonces sí puedes. Esto es lo mismo. Es una situación creada para que podamos jugar. Por eso hace que me sienta totalmente libre. Por supuesto que tengo algunas cosas. Sí, no es mucho, pero tengo algunas cosas guardadas de aquel entonces. Los puedo sacar y mostrar. Aquí tenemos a Ali en la revista Kika. En 2007. Sus movimientos típicos de entonces eran muy cautelosos. Por supuesto, lo más destacado, la celebración del primer campeonato alemán. Todo comenzó en el año 2006, cuando, por casualidad, vi a unos alocados chicos y también había chicas entre ellos. Todos corrían detrás de un balón de ejercicios de gran tamaño, con el que jugaban al fútbol con gran entusiasmo. Todos eran alumnos ciegos de nacimiento. Ver eso hizo un clic en mi mente, aunque yo solamente tuve la idea. Me di cuenta de que el fútbol era mi deporte favorito y de que mis alumnos quizás también podrían jugar. El fútbol para ciegos acababa de llegar a Alemania en ese momento. Peter Gozman fundó un grupo de fútbol para ciegos en su escuela. Ali Pektach, por entonces de 13 años, estuvo ahí desde el inicio. Aquí está jugando en 2007 en el primer torneo de fútbol para ciegos de Marburgo. 16 años después, aquí entrenan los jóvenes de la Escuela Alemana para Ciegos de Marburgo. Ali visita el gimnasio, donde comenzó todo para él. Aquí comencé los primeros toques con el balón, los primeros entrenamientos. No teníamos cancha, de modo que nos preparábamos aquí para el campeonato. Esta sala era como mi hogar. Venía dos o tres veces al día. Este gimnasio contribuyó especialmente a hacerme sentir esa libertad. La misma sensación de libertad que tiene Ali, ciego de nacimiento, al andar en bicicleta. Es el sonido al que te acercas. Es más fácil en una sala tan grande. Me permite estimar la distancia y darme cuenta de que ahora no debería girar a la derecha, porque estoy escuchando la pared a mi lado, igual que las bandas en la cancha de fútbol. Eso funciona muy bien y me permite poder dar una vuelta en bicicleta. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Por favor, quédate parada. Así no. Vaya, me he quedado atrapado. Ah, sí. Listo. El antiguo salón de clases de Ali en la Escuela para Ciegos de Marburgo, donde estudió a partir de 2003. Después de la escuela primaria que hice en una escuela para personas videntes, surgió la pregunta para mis padres, que sigue ahora. Y en mi opinión tomaron una decisión muy valiente, diciendo, queremos salir de la zona de confort y que el niño vaya a un internado para que aprenda a ser independiente y reciba una educación adecuada a su discapacidad. Su antiguo profesor lo recuerda muy bien. Era un estudiante difícil. No aceptaba simplemente lo que se le decía, sino que siempre entraba en discusión. Tenía muchas ideas inteligentes, pero a veces también era necesario recordarle las reglas y los horarios. Hacer las tareas ciertamente no era su tema favorito. Cuando terminaba la escuela, generalmente tenía entrenamiento u otros intereses y prefería jugar al fútbol. Como todo estudiante, hacía las tareas en el último momento. Recuerdo haberlas hecho a menudo un cuarto de hora antes de comenzar la clase, o incluso durante la clase. Eso es cierto. No hace falta mentir. Eso sin olvidar que el aprendizaje lectivo es un desafío especial para los ciegos. Cuando miramos un mapa de Europa, vemos a simple vista el tamaño de Alemania en comparación con el de Malta, o que Turquía solo tiene una parte europea muy pequeña. Esto es mucho más difícil de percibir para alguien que debe hacerlo de manera táctil. Por lo tanto, necesita mucho más tiempo. Como ven, Ali ahora está explorando con sus manos las fronteras y las rutas. En la escuela, Ali puede también palpar de nuevo su primer triunfo, el trofeo de su primer campeonato alemán en 2008. Una vez que lo has ganado, es como si recibieras una distinción. Cuando has ganado un título personal o de equipo una vez, entonces se vuelve adictivo. Ya no te detienes. Porque sabes que si lo has ganado una vez, puedes volver a ganarlo. ¿Conseguirá su sexto título esta temporada? Aunque su mayor sueño se refiere a la selección nacional. El punto culminante son sin duda los Juegos Paralímpicos. Alemania nunca se ha clasificado en fútbol para ciegos, y lograrlo sería un sueño. Así habría participado en todas las competiciones y lograría estar entre la élite. No se puede competir a mayor nivel que en el Mundial y en los Paralímpicos, y también disfrutar del ambiente en la Villa Olímpica, con todos los deportistas de todas las naciones. Creo que debe ser un evento inolvidable. Me gustaría mucho vivirlo, no solo por televisión. Todos los futbolistas ciegos de Alemania tienen un trabajo remunerado. Ali trabaja en el área de gestión de efectivo del Deutsche Bank. Hoy está trabajando desde su casa, cerca de Frankfurt. Siempre intento organizar mis sesiones de entrenamiento, para combinarlas con el trabajo. Hoy, que tengo un día de teletrabajo, podría ser una sesión de entrenamiento en la pausa del almuerzo, dependiendo de las reuniones que tenga, o quizás antes del trabajo. A veces hago ambas cosas, antes del trabajo y en la pausa. Y después del trabajo, puedo ir a la cancha y hacer un poco de trabajo con balón. Lógicamente, Ali trabaja siempre con la pantalla apagada. Para mostrarnos cómo trabaja un ciego en la computadora, la enciende por un momento. La computadora lee en voz alta el contenido de la pantalla. Siempre me resulta agradable si la voz no habla como un humano, ya que así puede leer mucho más rápido que es lo que necesito. Es mejor que si me hablase muy despacio. Ahora está en el doble de velocidad. Así puede trabajar sin problemas. Lista de cinco objetos. Enlace Deutsche Bank, uno de cinco. Enlace instituciones, dos de cinco. Enlace clientes privados, tres de cinco. Enlace accesos de cliente, cuatro de cinco. Ubicaciones. Fin de la lista. Sin embargo, hay personas que piensan que los ciegos no pueden trabajar. Uno no puede ser capaz de imaginárselo o tener muchas dudas al respecto. Por eso está bien hacer preguntas, tener curiosidad y querer saber más para entender mejor cómo funciona. Pero lo que no está bien es vivir con este prejuicio y creer que es cierto. Preguntar algo como, si puedo trabajar en absoluto, está fuera de lugar. La pregunta sería más bien, ¿cómo haces para trabajar? Porque si alguien me hace esa pregunta, al menos ha entendido que trabajo. Quiere saber cómo funciona y entonces puedo explicárselo. Pero si me preguntan si alguien ciego puede trabajar siquiera, entonces tengo que asumir que esa persona vive en un mundo lleno de prejuicios. Así que todo depende de cómo se plantee la pregunta. Hola, Rasmus. ¿Cómo estás? Buenos días, Ali. Todo muy bien, ¿sí? Muy bien. Linda mañana hoy. No podría ser mejor. Ali trabaja a tiempo completo en el Deutsche Bank. Además, entrena de 6 a 10 veces por semana. Para disputar la Copa del Mundo en verano, recibe un permiso especial de su empleador. Sin embargo, para la preparación, tiene que tomar sus días de vacaciones. También tengo que tomar días de vacaciones para jugar en Bundesliga. Si, por ejemplo, tenemos que viajar a Hamburgo y salir temprano el viernes o algo así. Juntando todos esos días, ya casi llego a mis 30 días de vacaciones anuales, que se van completamente para el fútbol. Pero por otra parte, tengo que hacer mi trabajo para el banco. De modo que mi compromiso laboral y no tener vacaciones es algo que hay que aceptar. Aunque no use mis vacaciones para descansar, las empleo en lo que más me gusta. Y otros 10. Otros 5, 4, 3, 2, 1 y alto. Bueno, Rasmus, entonces, si tienes tiempo, hablamos mañana. Así lo haremos. Hasta luego. Hasta mañana. Chao. Adiós. Bueno, acaban de llegar algunos mensajes. Voy a chequear si hay algo relevante. Esto no es nada. Esto no es importante. Bueno, eso lo responderé enseguida. Perfecto. Vamos a desmontar todo esto. Ali también entrena con futbolistas videntes en el club FC Ova Ramstad. De hecho, fue un deseo compartido entre el entrenador nacional y yo, que pudiéramos incluir más sesiones para mí en la semana. La mayoría de los futbolistas ciegos vivimos muy lejos de nuestros propios clubes. En mi caso, son dos horas de ida y dos horas de vuelta. Más los tiempos de espera. Aquí hago muchas cosas, como manejo del balón, ejercicios de pesas, calentamiento, sprints, etc. Y luego, cuando ellos comienzan con su entrenamiento táctico, yo hago trabajo individual. Como entrenar pases, o tiros al arco, o practico ciertas fintas, recorridos y gambetas para perfeccionarlos. Dos cosas son importantes en la vida de Ali. El fútbol y la familia. Dos de sus primas están hoy en el entrenamiento. Porque es importante para nosotras. Por eso. Eso te quedó muy lindo. Es que es así. Es importante. Es cierto. Crecimos juntos y jugábamos juntos al fútbol. Con ella practicó sus primeros tiros. Exacto. Y simplemente me encanta verlo haciendo lo que le gusta. Lo hace con mucha pasión y es simplemente hermoso. Sí. Miren esta foto. Esta donde están mamá y Ali-chan. Me parece tan hermosa. ¿Cuántos años tenías aquí, mamá? Ni idea. ¿Veintitrés? ¿Veintitrés? Siempre le gustaba hacer eso, arrancar estas cosas. ¿De las botellas? Sí, le encantaba. Era su afición. Arrancar las etiquetas de las botellas. Siempre lo hacía. Le encantaba. Siempre arrancaba también el papel de nuestras paredes. Ali-chan siempre arrancaba el papel tapiz de la habitación. El abuelo de Ali, Hassan, llegó a Alemania desde Turquía a finales de los años 60. Diez años después, llegaron los padres de Ali. Y en 1993, nació Ali. Ciego. Oh, miren. Ali-chan con sus risos de ángel. Tan bonito, ¿verdad? Cuando la madre de Ali recuerda esos tiempos, la emoción hace que tenga que expresarse en turco. No sé cómo explicarlo en alemán. Ali-chan, ¿verdad? Cuando llegué a este mundo, ¿cómo lo encontré? Ali-chan, en todas las semanas, siempre me preocupé, ¿cómo lo haría? Pero en todas las semanas, era una gran capacidad que no lo encontré. Dice que, a pesar del problema de salud de Ali, de su discapacidad, al final siempre había una puerta que se abría y que te permitía mantener la esperanza. Exacto. Sí. También yo estoy muy orgulloso. Todo lo que él ha querido hasta ahora, lo ha logrado. Así que también yo estoy muy contento, por supuesto. No pensaba que llegaría tan lejos, pero ahí está. Ha estudiado. Ahora juega al fútbol. Tiene su trabajo. Es independiente. Puede hacerlo todo. Así que me siento orgulloso de lo que le hemos aportado como familia y de lo que ha logrado, por supuesto. Y eso no puede decirlo cualquiera. Desde su lugar de trabajo, el Deutsche Bank, en Frankfurt, Ali-Chan Pektas suele ir directo al entrenamiento de fútbol en Marburgo. Como si el camino en sí no requiriese suficiente atención, a veces Ali también debe escuchar comentarios innecesarios. Un ejemplo muy simple es cuando la gente sugiere que tome la escalera mecánica porque las escaleras normales podrían darme problemas. Quiero decir, es un consejo amable, no hay duda al respecto. Pero si no pudiera bajar unas escaleras, no lo haría. Eso a veces no es agradable. Pero como dije, nadie lo hace con mala intención, por lo que no lo tomo a mal, aunque tener que estar siempre dando explicaciones para que los demás entiendan es algo que pueda resultar molesto. Gracias. 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 Cuando el tren se detiene, las puertas que tienes delante comienzan a pitar. Y entonces puedes decidir si tomas la puerta a tu derecha o a tu izquierda, si estás entre dos puertas, escogiendo la más cercana. Eso se llama audición espacial, igual que existe la visión espacial. No creo que sean muy diferentes una de la otra. Simplemente el sonido más fuerte es lo que está más cerca. Igual que un vidente puede distinguir si la puerta a su derecha está más cerca que la puerta a su izquierda, con la audición es lo mismo. No creo que eso tenga nada de especial. Viajar en tren hasta el entrenamiento en Marburgo y de regreso a casa en Nova Ramstad requiere mucho tiempo para Ali. A menudo, un total de cinco horas. Algo agotador. Nunca pensé en rendirme. Pero muchas veces he sentido que no podía más. Sí, a veces es agotador, sobre todo cuando hay retrasos, especialmente en el viaje de regreso. Durante el regreso también tienes el problema de asegurarte de que no se haga demasiado tarde por la noche. Over Ramstad, donde vivo, no es precisamente el destino más popular, por lo que tampoco pasa un tren cada cinco minutos. Eso significa tener que esperar mucho tiempo si pierdo un tren y terminar finalmente esperando una hora en la estación principal de Frankfurt. Y a las once de la noche, eso no es precisamente agradable. Ali aprovecha el viaje para revisar sus correos. Una voz de computadora lee todo lo que aparece en la pantalla de su celular. Ali depende del tren. No tiene alternativa. No son las mejores condiciones para un atleta de alto rendimiento. A menudo he tenido que renunciar a mi entrenamiento en Marburgo debido al largo viaje. Si el entrenamiento comienza a las seis y media, mi hora de llegada es a las seis y diez. Y si el tren se retrasa tres cuartos de hora o media hora, entonces me toca dar la vuelta en Frankfurt porque ya no vale la pena. Hoy el tren parece que será puntual. En la estación de Marburgo, el arquero de su equipo lo recogerá en automóvil y lo llevará al campo de fútbol. En realidad, una de las pocas cosas por las que envidio a las personas videntes es poder manejar un automóvil. En otros aspectos, no me suele suceder, pero eso es algo que realmente envidio, porque esa flexibilidad para mí sería clave para poder administrar mi tiempo como quiera. Si los autos autónomos llegasen a las calles en diez, quince o veinte años, creo que me facilitaría muchísimo mi vida diaria porque tendría aún más independencia. Ese sería un gran día cuando Ali pueda llevar a su arquero al entrenamiento. ¿Qué es lo que impulsa a Ali a sobrellevar su trabajo y el entrenamiento sin tener apenas tiempo para descansar? Ali siempre quiere ser el mejor, pero hay otros también que son mejores que él. Ese es el problema. Y ahí es donde quiere llegar Ali y en donde lo invierte todo. Y luego, desafortunadamente, también sufre contratiempos debido a las lesiones y demás, pero tiene que seguir adelante. Unas semanas más tarde, cerca de Estrasburgo, en Francia. Entra en el salón. Torneo de preparación antes del Mundial. Poder jugar partidos internacionales, representar a tu país en el torneo más importante y competir al más alto nivel, deportivamente ya es suficiente motivación. Pero encontrar el equilibrio adecuado entre dejar que el día simplemente fluya y concentrarse intensamente en algo es realmente lo más importante y también lo más difícil en este trabajo. Ali y el equipo nacional alemán se están preparando para su partido de esta noche contra Turquía. Contraigan el abdomen. El abdomen está firme. También aprieten los puños. Los brazos firmes. Inhalen. Exhalen. Relajen. Afuera, en la cancha, están jugando Inglaterra contra Japón. Dos equipos mejor organizados profesionalmente que Alemania. Japón incluso ha creado una asociación exclusiva para el fútbol para ciegos que apoya financieramente al equipo. Y muchos jugadores ingleses solo trabajan medio tiempo. La Federación Inglesa de Fútbol les paga el resto. Eso es muy importante. Si tienes en cuenta a las cinco o diez mejores selecciones del mundo, todas reciben algún tipo de apoyo financiero. Esto significa que no tienes que trabajar ocho, nueve o diez horas al día y luego entrenar o tener que intercalar el entrenamiento con el horario laboral. Puedes priorizar el deporte. Tiene que ser así si quieres tener éxito. Hora del almuerzo. Quedan siete horas para el partido contra Turquía, subcampeona de Europa. La selección alemana de fútbol para ciegos también recibe ayuda financiera para viajes, comidas y alojamiento. La Asociación Alemana de Deportes para Discapacitados y la Fundación Sepp Harberga de la Federación Alemana de Fútbol disponen de un presupuesto para ello, pero los jugadores no reciben un sueldo. Sería muy importante que si los futbolistas no pueden vivirle este deporte, al menos tengan oportunidades que les faciliten disfrutar de un cierto equilibrio, que fuese posible ofrecerles trabajar a media jornada o quizás más tiempo libre, porque al final están representando a su país y lo están dando todo. naturalmente me gustaría que se pudiese encontrar de alguna manera. Creo que ese es realmente un punto crucial para que podamos avanzar. En mi opinión, mientras no consigamos crear estructuras más profesionales, podríamos lograr quizás algún éxito, pero solo porque los jugadores realmente lo quieren. están dedicándolo todo para ello y les deseo de todo corazón que logren clasificar para los Juegos Paralímpicos de París, aunque eso sería realmente difícil. Pero mientras sigamos, teniendo las mismas estructuras, careceremos de una base para poder trabajar. Ali tiene dos trabajos de tiempo completo, uno no remunerado como jugador de fútbol para ciegos y otro remunerado en el Deutsche Bank. A menudo hablamos abiertamente sobre cuándo es necesario que Ali tenga libre del trabajo por el fútbol y eso normalmente no resulta sencillo. Debemos planear bien cómo organizarlo, también para ser justo con los demás, que por supuesto también tienen vacaciones, pero que quizás no pueden tomarse tiempo libre porque Ali no está. Ali suele emplear todos sus días de vacaciones en los torneos, lo que no le permite descansar tras jugar con la selección nacional. Procesar todas esas experiencias sin tener realmente tiempo para ello y al día siguiente tener que rendir en el trabajo no es nada fácil. Después de todos estos años aún me resulta difícil. Creo que es algo natural necesitar un descanso en esas situaciones, pero simplemente no puedes contar con ello. Llegas del partido, desempacas y al día siguiente tienes que seguir con tu vida normal. No sé cómo lo hago, posiblemente arrastrándome todo el día o toda la semana. Llegó la hora de ponerse a prueba antes del campeonato mundial contra el subcampeón de Europa, Turquía. Siempre es algo especial para mí porque mis raíces están allí. Me encantan los partidos con Turquía, tienen un significado especial para mí y ganarlos significaría aún más. Vamos, Ali, por la banda. Tres, dos, uno. Ahora. Vamos. Sigue, cuatro. Sigue, tres. Sigue, dos. No te detengas. Sigue. El juego funciona solo a través de la comunicación, obviamente sin contacto visual. Se grita mucho, aunque solo tengamos en cuenta a nuestro arquero vidente, al entrenador en el lateral y al guía tras el arco contrario. Así te formas una imagen mental que te ayuda a orientarte y puedes jugar como en el fútbol para videntes. Dado que el fútbol para ciegos tiene muchos más elementos de contacto físico que el fútbol para videntes, también se producen muchos más duelos físicos. Eso es parte del deporte, pero también lo hace mucho más agotador. Silencio, por favor. Guía, por favor. Ok, tienen un portero realmente grande en la portería. Aquí está el centro, aquí está el centro. Ok, izquierda, poste izquierdo. Este es el derecho, Ali. Y el centro de la portería está aquí, aquí, aquí. Has perdido el juego, no puedes cambiarlo, no puedes influir en ello, no puedes comenzar de nuevo, simplemente ha terminado. Y entonces viene la decepción. en ese momento creo que simplemente estás muy lejos de los demás y solo necesitas un momento para reflexionar. En ese momento no puedo hacer nada con las palabras de aliento, simplemente necesito un poco de tiempo para mí. Y luego funciona de nuevo. En realidad, es ese momento en el que te vuelcas en tu interior, ordenas un poco tus pensamientos, tal vez dominas tus emociones y luego todo vuelve a estar bien. Creo que hicimos una muy, muy buena actuación. Lo siento por todos los aficionados que están viendo en casa y aquí, lo lamento. Es una lástima perder el trabajo que has invertido, especialmente cuando has dominado el juego y merecías la victoria. Pero a veces es así en la vida y a veces es así en el deporte. Siempre he dicho, el fútbol en estos 30 minutos que jugamos aquí, dos tiempos de 15, de alguna manera refleja la vida en forma abreviada. A veces tienes suerte, a veces tienes mala suerte. Hoy tuvimos mucha mala suerte. Poco tiempo después del partido, sucede algo que cambiará la vida de Ali y su familia. No me lo querían decir. Casualmente recibí un mensaje de un buen amigo mío que también juega en el FCO y me dijo, te deseo mucha fuerza y cosas así. Me envió un mensaje que más o menos decía, te deseo mucha fuerza. Es una lástima lo que pasó. Y le respondí, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y él me dijo, ¿cómo? ¿No sabes nada al respecto? Y yo dije, ¿de qué? No sé nada. Y entonces me escribió que mi prima tuvo un accidente de tránsito. creo que fue un momento de shock o de conmoción. Estábamos sentados justo antes de la ceremonia de la clausura en Francia y llegó ese mensaje y ya sabes, realmente no sabes qué decir o qué hacer en ese momento. Consideré brevemente si debía irme, pero pensé ¿qué puedo cambiar? ¿qué puedo hacer? Lo único que sabía era que estaba en coma y sí, entonces decidimos que sería más inteligente que regresar el domingo por la mañana como estaba planeado originalmente. Pero entonces no fui a casa sino directamente al hospital. En las próximas semanas Ali pasará todos los días en el hospital con su familia. Quiere estar allí con su prima Aleina. Sin embargo, Ali todavía tiene un objetivo deportivo en esta temporada. El último día de la Bundesliga de fútbol para ciegos en septiembre, los Sportfreunde Blaugelb Marburgo y el 1 FC St. Pauli están empatados en la cima de la tabla. Con una victoria sobre el Borussia Dortmund, Marburgo sería casi seguro campeón de Alemania. Sabía que de alguna manera quería influir en el juego y decidir el momento. También me lo imaginé así después del Mundial. Pensaba bien, si ahora recibo la confianza y las oportunidades también quiero devolverlo. Ya me lo había imaginado. Ganar el campeonato con mi gol. No es que soñara con ello, pero sí jugaba en mi mente con la imagen del partido perfecto. Por eso es aún más hermoso que haya sucedido exactamente así. Esta versión de ti simplemente se vuelve real. Y estás justo aquí con esta versión de ti. y lo diremos de nuevo con gusto. El número 10 de Marburgo con el 1 a 0 ¡Ali-Chan Tektash! Resultado final, 1 a 0 a favor de Marburgo. Ahora, San Pauli con las camisetas marrones no le puede ganar 4 a 0 al Stuttgart con sus camisetas rojas. Entonces, Marburgo es el campeón. Y San Pauli parece querer intentarlo de nuevo, 1 a 0. Pero el Stuttgart empata. y da vuelta el juego anotando el 2 a 1. Resultado final, Marburgo es el campeón alemán. ¡Vamos! ¡Vamos! Reunión familiar en Ova-Ramstatt. Esto es muy importante para Ali y sus parientes. Se reúnen tan a menudo como sea posible, por ejemplo, en los cumpleaños. Ali no siempre puede estar presente debido al fútbol, pero hoy tiene que estar porque es el homenajeado. También está presente la prima de Ali, Aleina. Ella está mejorando tres meses después de su grave accidente automovilístico. Solo puedo llamarlo un alivio. Para mí fue simplemente un alivio y también un lento regreso a la normalidad. Y luego sucede esto y nos hemos acercado más. Pero ahora creo que también podemos disfrutar de lo que está por venir porque creo que hemos logrado algo muy bueno. Especialmente ella, pero también nosotros hemos logrado algo realmente bueno. Creo que poco a poco volveremos a disfrutar. Aunque somos primos, en realidad somos más como hermanos. Siempre hemos crecido juntos. En la familia, Ali encuentra fuerzas para su vida. Una vida que a menudo es estresante. Pero aquí se ríen juntos. ¿Verdad, Ali-chan? ¿Cómo solías pintarle la cara a Oesge? A Oesge siempre le molestaba eso. Gracias por contárselo a todos. Cuéntanos, Ali-chan. Siempre la pintábamos por la noche. No le parecía divertido. Una infancia llena de alegría. Eso es lo que ha fortalecido a Ali. Es el favorito de la familia. Aunque de niño a veces era bastante travieso, como recuerda su prima Talia. Uno de los puntos donde nunca noté la diferencia entre nosotros fue cuando jugábamos al fútbol. Bueno, cuando era niña eso pasó desapercibido. Sí. Pero especialmente jugando al fútbol. Porque a menudo me disparabas y sabía que lo hacías a propósito. Sabía que realmente lo querías hacer. Eso es posible. Mi abuelo es definitivamente nuestro fanático número uno. Siempre recopila todos los recortes de periódicos. Los tiene desde el principio. Es este sentido de unidad, el amor, lo que hace que Ali sea quien es. Y su ambición y su voluntad inquebrantable de lograr todo lo que se propone. Mucha gente ni siquiera se da cuenta de que es ciego. Incluso mis hijos acaban de aprender o de enterarse de que es ciego. Dijeron, ¿qué? ¿Juega fútbol, mamá? ¿Trabaja? ¿Va en tren? ¿Es ciego? Mis hijos tienen cinco y cuatro años. Para ellos es naturalmente incomprensible. Pero sí, no se nota en él porque es muy abierto. Ali hace que la vida parezca fácil y lúdica, sin importar cuánto trabajo ponga en ella. En general estoy muy contento. Creo que he logrado muchas cosas de las que quería lograr. Creo que es algo bastante difícil de afirmar sobre uno mismo. Por eso también siento mucho orgullo y digo, estas son cosas que realmente me he ganado, que he logrado. Sobre todo en materia deportiva, donde invierto mucho tiempo. Pero también, como dije, este sentido de unidad en esta familia, en todas estas amistades, es una parte importante de mi existencia. Son los momentos que me dan satisfacción. Todas las piezas se unen para dar un sentido a mi vida. ¡Gracias!